Llegó el momento de presentarles un resumen de noticias de algunos de los hechos más importantes que han acontecido durante el día. Y comenzamos informándole que las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Olanchito continúan tomadas por tiempo indefinido. Sin embargo, las máximas autoridades del Alma Mater informaron que el período académico se extenderá el tiempo que duren las protestas en los centros universitarios. La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Julieta Castellanos, expresó que mientras estén tomadas las instalaciones no habrá negociación y que la UNA no va a cancelar el período, pero sí las tomas lo ponen en riesgo. Y por otro lado, y como parte de la celebración del mes de la identidad nacional, la Cámara Legislativa, luego de medio año de receso, reanudará este martes sus sesiones en un congreso móvil instalado en la ciudad de Gracias Lempira. Las sesiones se abrirán este martes con la entrega del premio a la identidad nacional, que le hará el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, al artista hondureño José Belisario Romero Álvarez. Y el abogado y jefe de recursos humanos de la empresa nacional portuaria, Ángel Gabriel Viera, fue ultimado a balazos este martes en la colonia La Paz de La Lima, cuando se disponía a salir de su casa a bordo de un carro tipo turismo. Y el cuerpo de bomberos rescató hoy el cadáver de tres niñas que se ahogaron en el río Choluteca mientras andaban de paseo con un familiar. Las menores respondían al nombre de Marjorie y Mariela Ochoa, de 10 años, y Josania María Galo, de 15 años de edad, las tres procedentes de un caserío del Jicarón. Hasta aquí este resumen de noticias. Les invito a que siga informándose a través de su revista La Tarde. ¡Gracias!